La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro Como lo ha crucificado la furia del poderoso Hijo de la rebeldía Los siguen veinte más veinte porque regala su vida Ellos le quieren dar muerte Correle, correle, correla Por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla Correle, correle, correla Correle, correle, correla ¡Suscríbete al canal! Una fecha muy importante para todos los nicaragüenses considerados como el héroe nacional, defensor de la soberanía nacional en Nicaragua. En estos momentos su legado histórico está más que vigente. Los derechos de los y las nicaragüenses se defienden y sabemos que el trabajo que está haciendo el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional de Nicaragua es en esa ruta. Y los esfuerzos para continuar con ese trabajo, con ese ideal de San Dino, se refuerzan cada día. Las situaciones que hemos tenido en los últimos meses han sido bastante difíciles, ha sido un reto para el Gobierno de Nicaragua, pero la buena voluntad está planteada y es en la mesa del diálogo, que es donde se resuelven todos y cada una de las diferencias de los nicaragüenses. El problema que existe entre los pueblos se resuelve entre los pueblos. Por tanto, sea la cuestión de Venezuela o de países de África o de otros países de Latinoamérica o de Nicaragua, hay que seguir hablando y construyendo su país. La solidaridad está entre los pueblos. La unión del pueblo nicaragüense es lo más importante para defenderse contra los ataques de Estados Unidos y contra las fuerzas europeas con intereses imperialistas. A todos los pueblos del mundo a defender su propia revolución, su propio desarrollo y su propio destino. Instruir una fuerza militar y política de carácter nacional y soberana para Nicaragua. San Dino pertenece a esa categoría de ciudadanos del mundo que han desafiado al imperio y han contribuido a la independencia de sus naciones. San Dino estalia a nuestros pueblos que continúan luchando por su independencia y su soberanía. San Dino ha sido la fuente de inspiración ideológica en el Pueblo de América. No a la injerencia imperialista en el continente americano. Por el derecho de los pueblos a determinar su propio destino. Nicaragua, más sandinismo, más socialismo. Gracias. Nicaragua, más sandinismo, más socialismo. Pongan atención, señores, lo que les vengo a cantar. Y luchemos por que viva ese valiente sandino. Sandino, sandino dijo a esa casa, anda y vete para tu casa. Que si vos le tenés miedo, para mí son calabazas. Y esa casa dijo a sandino, yo me voy a retirar. A los Estados Unidos no les vamos a ganar. Sandino dijo a esa casa, yo no ando con carburadas. Yo no soy un den de patria, como el tal Chepe Moncada. Sandino dijo a esa casa, apretándose las manos. A diez centavos le vendo cabeza de americanos. Los soldados de sandino, son como las maravillas. Apenas les mente el yanqui, como que le da cosquillas. Allá viene un avioncito con sus alas de cartón. Viene a llevarse a los gringos que no aguantan a Pedrón. Que se derramen las copas de una botella de vino. Y luchemos por que viva ese valiente sandino. Que viva el diálogo y la paz en Nicaragua. Que viva. Viva César Sandino. Viva. 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 Viva.